Yo la verdad es que no, decido no invertir mi dinero en las películas, mi dinero personal, por una razón, porque eso me limitaría mi creatividad. Si yo siento que mi patrimonio está detrás de una película, quizá no me arriesgue a las cosas que yo me arriesgo. Yo veo un proyecto que me apasiona y no pienso en el dinero, eso es algo aparte. Yo creo que el dinero, yo aprendí eso, cuando en muchos años pensaba cómo hacer dinero, cómo hacer dinero y nunca llegó. Y luego aprendí que la mejor manera de que llegue el dinero es no pensando en lo que tú quieres transmitir en las historias que te gustaría ver en pantalla y el dinero llega solo. Si lo haces bien, el dinero llega solo. Entonces, nunca invierto mi trabajo y busco inversionistas que les interese, arriesgar y para mí esa es la mejor fórmula. Si no, no te peleas contigo mismo y dices, no, mejor no, porque más barato, no, más barato no. Al contrario, siempre lucho porque tenga la mejor calidad en cualquiera de las cosas que hagan. Gracias. Muy bien, nada más, ahí les encargamos la nota, me lo están pidiendo, 26 de enero en VIX. Ah, sí, 26 de enero estrenen en VIX, para los que no la vieron en el cine o para los que lo quieran volver a ver, 26 de enero en VIX. Gracias. Gracias.